Creatividad y muchas ganas de innovar en la pantalla chica. Esas son las premisas de los estudiantes de ciencias audiovisuales del Yutirla en Puerto La Cruz, quienes engalanaron la tercera edición del Festival Universitario de Televisión con proyectos como documentales, cortometrajes y series web, elaborados por ellos mismos en el estado Anzuategui. Nuestro documental se llama Movimiento Skate, trata sobre este deporte, el skateboarding y lo que queremos mostrar es la experiencia de lo que es ser un skater. El nombre se llama Departamento de Cobranzas. Si tú tienes una deuda, tú contratas a uno de los chicos para que hagan que te paguen. La cuestión esta es cuáles son los métodos en el que logran que estas personas te paguen. El género básicamente es terror. Quisimos hacer una nota diferente, tenemos un festival de cine. En la serie siempre se van a desaparecer seis, pero también van a quedar seis. Por eso seis menos seis. Los venezolanos nos caracterizamos por ser personas luchadoras, emprendedoras, para alcanzar nuestros sueños del buen camino. Y bueno, así eran cosas de la distancia, la voz, obviamente la edición, que son cosas que pasan. Pero gracias a Dios, todo saludo bien. En esta tercera entrega se presentaron aproximadamente 25 proyecciones audiovisuales, pero la intención de los organizadores es aumentar esta cifra e incluir a más instituciones del Estado y del país para próximas ediciones. Desde el Estado Anzuategui, José Antonio Poito, Noti Minuto. ¡Suscríbete al canal!